Mucho ojo con esto. El fin de este video no es mermar la fe de nadie. Y por eso, aunque seas creyente, intenta disfrutar de este trabajo con la mente abierta y objetiva. Porque estoy seguro que puedes aprender muchísimas cosas. Jesús era un judío. Es el lugar en donde se celebró la última cena. Jesús no haya nacido aquí en Belén. Tienes que tocarla y que eso, bueno, pues prácticamente diviniza entre el Jesús teológico y el Jesús histórico. ¿Habrá vivido Lucas tanto tiempo? No lo sabemos. Porque hay zonas que son un campo minado. No sé dónde me metí. Muy buenas campeones. Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Ramón y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Para eso les he traído a la ciudad de Jerusalén milenaria, en donde ocurrieron cosas extraordinarias. Pero este video va sobre el Jesús histórico. Y es muy importante hacer aquí una clara diferencia entre el Jesús teológico y el Jesús histórico. En este video vamos a arañar un poco la superficie para entender a este personaje que tuvo un rol tan importante en la historia del mundo. Ahora, preguntas importantes. ¿Realmente existió Jesús o es una construcción literaria? ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? ¿Cómo sabemos que hay de real en lo escrito allí? ¿Existieron realmente los doce apóstoles? ¿Qué tan verdaderas son las reliquias y lugares, así dicho, santos que se encuentran en Jerusalén y en muchos otros rincones del planeta, como el manto de Turín? Esto que ven aquí es una Biblia en miniatura. Me pareció muy curioso porque las Biblias se pueden encontrar en todas las formas, tamaños y colores. Esto nos va a ayudar para poder explicar la historicidad del personaje de Jesús. Para empezar, debemos hacer referencia a las fuentes del Jesús histórico. ¿Cómo sabemos que existió? Y para eso es muy importante entender el orden y sobre todo la cronología de los escritos que narran la vida de este personaje. Y eso no es otra cosa sino los evangelios. Existen cuatro evangelios canónicos, sin incluir las cartas de Pablo, de las que hablaremos más adelante. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se fijaron en ese orden que acabo de decir. ¿Por qué Mateo primero? Antiguamente se pensaba que el evangelio de Mateo era el primero. Pero hoy sabemos que el primero en realidad fue el evangelio de Marcos. Eso dorado que ven ahí al fondo se llama la cúpula de la roca. ¿Qué es exactamente? Bueno, les explico. La cúpula de la roca se encuentra en el monte del templo, en la esquina sureste de la ciudad vieja. Fue aquí donde el primer templo, el templo de Salomón, ya ustedes saben, estuvo en pie desde el siglo X a.C. hasta el 587 a.C. El segundo templo fue construido en el 516 a.C. y fue destruido, ojo con esto, en el año 70 de nuestra era. Y este año, el año 70, es un año muy importante. ¿Por qué? Porque tiene una relación directa con los evangelios. ¿De qué estoy hablando? Les explico. Justo detrás de mí pueden ver el muro de los lamentos. No vamos a ahondar en la importancia que esto tiene para la fe judía, sino que vamos a utilizar esto como punto de partida para explicar al Jesús histórico. ¿Por qué? Porque es el único muro que sobrevivió al templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70. Esta parte es la única sobreviviente. Era un templo muy importante para los judíos. Como la ciudad de Jerusalén fue totalmente devastada en el año 70, hoy en día sabemos que históricamente el primer evangelio, el evangelio de Marcos, fue escrito a partir después del año 70. Se calcula que entre el año 70 y 71. Eso quiere decir que si Jesús de Nazaret murió más o menos por la década de los años 30 del siglo I, pasaron 40 años antes de que se escribiera el primer evangelio. ¿Pero acaso se escribió algún texto anterior al primer evangelio? Pues sí, hay escritos anteriores. Y de hecho, hay escritos que no están relacionados con la religión per se. De eso vamos a hablar en un momento. Pero entonces, ¿quién escribió el evangelio a ciencia cierta? ¿De dónde salieron los nombres Marcos, Mateo, Lucas y Juan? Bueno, se los cuento. El primero en darle nombre a los evangelistas fue Papías de Hierápolis. Y lo hizo en escritos de más o menos el año 150, que lamentablemente se conservan solo en fragmentos, en un volumen llamado Exposición de Papías de los Oráculos del Señor. Dice sobre Marcos, esto es muy importante, que éste había sido el intérprete de Pedro y que escribió lo mejor que pudo lo que éste le dijo. Y dice que él mismo no había ni oído ni visto a Jesús. Ni oído ni visto a Jesús. ¿Se dan cuenta de lo importante que es esto históricamente hablando? El primer evangelista que escribió sobre Jesús en el año 70, 40 años después de su muerte, nunca vio ni conoció a Jesús dicho por Papías. Tienen que ponerse en los zapatos de una persona del siglo I. Estamos hablando de hace 2000 años. Hoy en día, que tenemos internet, que tenemos bibliotecas, que tenemos libros, que tenemos acceso a la información, ya sería difícil escribir una biografía. Vamos a pensar en una persona cualquiera que haya muerto hace poco y que sea famosa. Vamos a pensar en, por ejemplo, Elvis Presley. Imagínense ustedes que tuviesen que escribir la biografía, la vida de Elvis Presley solamente contando con testimonios orales de lo que la gente se acuerda 40 años después de que murió. Es un trabajo muy complicado. Entonces, Marcos es muy interesante porque él solamente contaba con dos fuentes, dos fuentes escritas. Presumimos que existió una fuente llamada Q. Muchos especialistas están seguros de que existió la que llaman una fuente Q, que eran unos dichos de Jesús. Lamentablemente, hoy no se ha encontrado nada relacionado con esa fuente, pero la mayoría de los expertos, como Antonio Piñero precisamente, aseguran que debió haber existido tal escrito. La otra fuente con la que contaba Marcos, y aquí es donde se pone muy interesante, es la de Pablo de Tarso. Esta, chicos, es la iglesia de San Marcos. Es muy importante porque es la primera iglesia de la cristiandad. Y además, en el interior tuvo lugar un hecho, según la tradición nuevamente, muy importante. Vamos a intentar entrar para enseñarles. Estamos en el interior de la iglesia siria ortodoxa de Jerusalén. Esta iglesia es la única en todo el planeta en donde todavía hoy se celebra la misa en idioma arameo. Es el lugar en donde, según la tradición, se celebró nada más y nada menos que la última cena. Es un hecho que se menciona en los evangelios y probablemente se debía a una cena de despedida. El ritual de la sangre, que es el vino, y el pan, que es la carne, es probablemente una teologización de lo que realmente ocurrió, porque eso va un poco en contra de las tradiciones judías. Y hay que saber que Jesús nunca quiso separarse realmente de la tradición judía. No sabemos en realidad si eso tuvo lugar tal y como se cuenta en el Nuevo Testamento. La última cena o esa cena de despedida sí que pudo haber tenido lugar, pero la transubstanciación que está descrita en el evangelio es probablemente desacertada. ¿Por qué? Porque eso va en contra de las tradiciones judías. Y como ya dijimos al principio, Jesús era un judío del siglo I. Él seguía las tradiciones judías. Si el primer evangelio es del año 70 o del año 71, ¿acaso tenemos algún testimonio o algún dato en años anteriores? Pues en efecto sí, aunque podríamos hablar de historiadores como Tácito. En este video nos vamos a referir a dos. Uno es neotestamentario y el segundo es un escritor judeo-romano. La mención neotestamentaria es de las epístolas de Pablo. Y la segunda mención es del historiador Josefo. Esta es muy importante porque no es teológica, al menos no teológica en cuanto a Jesús, sino que más bien es una anécdota recogida en el libro de las antigüedades judías. Empecemos primero con Pablo de Tarso. Y es muy importante este autor porque escribió sobre Jesús primero que nadie. Antes de abordar la historicidad que Pablo da al personaje histórico de Jesús, es importante recalcar que nadie, y escuchen esto tanto creyentes como escépticos, nadie, absolutamente nadie escribió sobre Jesús mientras éste estaba con vida. No existe ningún registro de ningún tipo. No existen textos, no existen restos arqueológicos, no existe nada de nada de nada. En síntesis, mientras Jesús vivió, nadie escribió nada sobre él. Toda la historia que hemos logrado armar se escribió en años posteriores a su muerte, siendo el primero de ellos Pablo de Tarso en torno al año 51. Pero para hablar un poquito más de Pablo, que es un personaje complicado porque creó toda la teología paulina, vamos a adentrarnos un poco más en las murallas de la antigua ciudad de Jerusalén. Hoy se ha traído al Hospicio Austríaco de Jerusalén. Es un edificio que pertenece a Austria desde el año 1854. Así que vamos a subir, hay que pagar 5 shekels para entrar y nada más. Hay que saber que a pesar de que Pablo fue el primero, escribió muy poco sobre Jesús. La verdad es que esta vista es increíble. Yo he tenido muchísimos debates con algunos religiosos que siempre me han dicho que Pablo de Tarso vio personalmente a Jesús. Lo primero que hay que saber es que el cuerpo paulino está compuesto de 14 textos, pero realmente solo 7 son originales. Uno de Tesalonicenses, uno y dos Corintios y Filemón. Romanos, Gálatas y Filipenses. Esos son los 7 que son de la mano de la pluma de Pablo. Pero la pregunta es, ¿Pablo realmente conoció a Jesús? Lo vio, habló con él. La verdad es que históricamente no lo sabemos. Lo único que sabemos es lo que podemos interpretar del texto que escribió en 2 Corintios 5.16 que dice, En adelante ya no conocemos a nadie según la carne y si conocemos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Lo cierto es que los especialistas no saben qué quiso decir Pablo con eso. Conoció a Jesús realmente, escuchó hablar de él, simplemente se interesó en la historia que se gestó a partir de su muerte. La verdad es que no lo sabemos. Y ahora, ya que terminamos con Pablo, continuemos con la aventura. Esta es la iglesia de todas las naciones. Se encuentra aquí el Getsemaní. ¿Qué es el Getsemaní? El lugar en donde Jesús de Nazaret fue presuntamente apresado. También se encuentra adentro la piedra en donde supuestamente él estaba rezando antes de que lo apresaran los romanos. Presuntamente es aquí en donde tuvieron lugar los hechos descritos en el Nuevo Testamento, en los evangelios, en donde Judas le da el beso en la frente y las monedas de plata, etcétera, etcétera. ¿Acaso estos objetos sagrados tienen un sustento verdaderamente histórico? Bueno, para eso hay que escudriñar un poco más a fondo. Esto que ven aquí es otra de las entradas de la ciudad de Jerusalén. Se llama The Lion Gate. Es en este punto, en el lado musulmán, en donde empieza la Vía Dolorosa. ¿Qué es la Vía Dolorosa? Es el camino que según la tradición, no la historia, según la tradición, fue el camino que recorrió Jesús antes de llegar al punto de crucifixión. Él atravesó toda esta parte de la ciudad, la vamos a atravesar también, y vamos a ver qué puntos tienen sustento histórico y qué puntos son más bien legendarios. Podemos empezar con decir que esta ruta en realidad no es original, sino que se estableció por ahí por el siglo XIV. En primera instancia, en el año 1350, como les dije antes, el siglo XIV. Pero, ¿qué pasa? Que no era como la de ahora, sino que se hacía más o menos invertida, se hacía como la de atrás para adelante. No fue así, ¿no? Hasta el año 1517, cuando los mismos monjes franciscanos que ya hacían, pues, estas rutas con la gente que venía a visitar Jerusalén, fueron ellos los que establecieron el camino que conocemos hoy. ¿Fue realmente la ruta que tomó Jesús para llegar al punto de crucifixión? Muy probablemente no. Lo cierto es que no sabemos qué ruta tomó, ni siquiera sabemos si pasó por aquí. Entrando por la puerta, lo primero que se encuentran es este lugar que dice Birthplace of the Virgin Mary, el lugar de nacimiento de la Virgen María. Vamos a explorarlo por dentro rápidamente. Hay que bajar unas escaleras por aquí, y una vez están dentro, llegan a esta zona. Aquí hay un pequeño santuario y un mosaico en el suelo. Luego pueden seguir bajando, y ya cada vez se va poniendo más en roca. Es difícil pasar. Aquí se siente, de hecho, la humedad. Aquí hay otro pequeño templo, que también, imagino, hace alegoría al nacimiento de la Virgen María. ¿Por qué hay globos aquí? Me imagino que habrán hecho una misa o cierto tipo de celebración. Y aquí la gente viene y, bueno, besa las imágenes y tal. Quiero que vean, chicos, que este lugar conmemora la tercera y esta la cuarta. Pero la cuarta tiene una característica muy importante. Según la tradición de la Vía Dolorosa, la cuarta estación representa el momento en el que Jesús se consigue con su madre. Sin embargo, este hecho no está narrado en el Evangelio. Bueno, no, al menos en los Evangelios canónicos. Es muy probable que este hecho esté un poco condimentado con cierta narrativa que no tuvo lugar. Al menos no como lo conocemos nosotros. No sabemos si eso realmente ocurrió. Esta es la quinta estación en donde a Jesús le ayuda Simón. Lo más interesante de esto es que no tenemos demasiada información sobre Simón. Nuevamente no sabemos si este episodio realmente tuvo lugar. Miren cómo es toda la vía, porque, claro, tú vas parando en las estaciones. Pero en el resto de los sitios, pues, lo que hay es comerciantes y tal, y te van vendiendo cosas. Nos encontramos ahora en la sexta estación. Aquí es donde Verónica le limpia el rostro a Jesús y sale, pues, esta imagen tan famosa que muchas iglesias y muchos lugares sagrados alrededor del mundo afirman poseer. Sin embargo, y ojo con esto, esta narración no es mencionada en ninguna parte del Evangelio y, por tanto, es muy probable que ese hecho nunca haya tenido lugar. Continuamos. Esta que acaban de ver es la séptima estación. No vamos a parar en absolutamente todas para hacer el video más ameno y para que se hagan una idea general. Si ustedes ya después quieren investigarlo de una forma histórica y objetiva, pues, ya dependerá de cada quien. Siempre me he interesado muchísimo en la historia de los Evangelios, en la historia en general y en la exégesis. Pero a pesar de todo, de haber estudiado por muchísimos años, sigo considerándome un neófito. María Emily, mi esposa bella, ella me ha ayudado todos estos años a estudiar muchísimas cosas también. Y ella les va a contar un poco sobre el idioma del Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿en qué idioma está escrito el Nuevo Testamento? ¿En qué idioma están los textos? Bueno, María Emily les va a contar. Bueno, esto es algo muy interesante, porque según los especialistas, estaban escritos o en hebreo o en arameo, porque la palabra griega era hebraistí. Ahora bien, lo curioso está en que no tenemos actualmente ningún texto del Nuevo Testamento que esté escrito en esos idiomas. Todos, absolutamente todos, están escritos en griego. No en cualquier tipo de griego. En griego nativo. Es decir, que la persona que los escribió dominaba perfectamente esta lengua. No fue traducido. Es decir, que no era posible que alguien lo hubiese simplemente tomado, interpretado o traducido. No, no, no. Estaba en griego perfecto. Sean bienvenidos a la iglesia del Santo Sepulcro. ¿Quién construyó esta iglesia aquí? Realmente lo que se encuentra dentro es original. Bueno, eso lo vamos a discutir en un momento, pero primero, ¿qué les parece si entramos y miramos un poco lo que puede ofrecernos? Vamos. La entrada luce así, como podrán imaginarse al tratarse del lugar más importante para los cristianos en todos los rincones del mundo, pues esto está petado hasta arriba. Vamos a ver qué hay de interesante y luego discutimos las cuestiones del lado afuera para tener un poco más de tranquilidad. Les voy a ir comentando lo que vamos viendo y luego del lado afuera lo discutimos históricamente. Esto que está aquí, que ven un montón de gente arrodillada, es la piedra de la unción, es donde se ungió a Jesús. Se le pusieron aceites en su cuerpo y se preparó para la sepultura. Vamos a verla un poco más de cerca. La tradición dice que tienes que tocarla y que eso, bueno, pues prácticamente diviniza. Esto es adorado sobre todo por los ortodoxos. Los católicos no siguen tanto esta tradición, no creen tanto en esto. La arquitectura, eso sí les puedo decir, es impresionante. Fíjense, por ejemplo, aquí como esto está escrito en etíope, en idioma etíope. Justo a la entrada, si entran y van a la derecha, llegan a esta subida de aquí. Y esto lo que nos va a mostrar es el Golgotha o el Calvario, donde fue supuestamente, según la tradición, crucificado Jesús de Nazaret. Tenemos suerte porque se puede observar desde aquí sin necesidad de hacer la cola. Ustedes pueden hacer la cola y hacer lo que esta gente está haciendo ahora. ¿Qué es lo que están haciendo? Están tocando el lugar, la roca, en donde Jesús fue crucificado. Bueno, esto tiene más que ver con el emperador Constantino y con su madre, pero eso lo vamos a discutir afuera. La gente lo que hace es entrar, tocar el lugar y marcharse. Si pueden observar con un poquito más de atención, alrededor se aprecian las rocas vírgenes que se encontraban aquí. Esta iglesia, esta zona se construyó posteriormente. Entonces la gente lo que hace es extender la mano para tocar la piedra. Nosotros no lo vamos a hacer, está demasiado lejos, demasiado complicado, pero sin lugar a dudas es una maravilla arquitectónica. Esto es el santo grial de la arquitectura. Estos mosaicos son una cosa de otro mundo. Muy bien, ya salimos de la iglesia del santo sepulcro. Les voy a contar lo que sabemos y ya luego ustedes sacarán sus propias conclusiones. El emperador romano Constantino legalizó el cristianismo en su imperio en el año 312. 312 de nuestra era, no antes sino después de Cristo. Él le dijo a su madre Elena que viniera a Jerusalén para que ella con la ayuda de algunos otros pudiese encontrar los lugares sagrados que estaban en los evangelios. Fue así como ella vino a Jerusalén y por las investigaciones de ella, que ya se imaginarán la arqueología en esos tiempos no era la de hoy, la ciencia en esos tiempos no era la de hoy, encontraron un lugar en donde, bueno, pues estaban apiladas allí tres cruces. Fue así como ella dijo que esa, o según ella, ese era el lugar donde Cristo había sido crucificado el Calvario o el Golgota. Hay que saber que allí ya había un templo que había sido construido para venerar a dioses romanos y fue Constantino el que mandó a construir el templo que conocemos en la actualidad. Entre la muerte de Jesús y el año 312 tenemos un gran vacío de casi 300 años. Les he traído ahora al barrio judío de Jerusalén. Es un lugar bellísimo, impresionante. Parece que cambias de país, te sientes en Europa. Aquí haremos un pequeño paréntesis para hablar de los 12 apóstoles. Con respecto a este tema entramos en un terreno de debate entre especialistas porque muchos ni siquiera están de acuerdo en si eran realmente 12. Lo cierto es que distintos son nombrados en los tres evangelios. El evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. No obstante, los nombres no coinciden entre sí. Ergo, se dan nombres distintos en cada evangelio. Y eso nos lleva a formularnos otra pregunta. ¿Cuál era el idioma de Jesús? Eso lo podemos responder todos juntos. Según los escritos de los evangelistas, Jesús tenía una profesión. ¿Cuál era esa profesión? Era carpintero. Si era carpintero, entonces, en consecuencia, era comerciante. Y los comerciantes en esa época tenían que hablar un idioma primordial que era el griego. Los griegos, los grecoparlantes, no hacían esfuerzos en aprender otros idiomas. Es más o menos como el inglés de hoy. Si tú no hablabas griego, tú no estabas en nada. Entonces, si Jesús era un comerciante, era un carpintero, muy probablemente hablaba griego bastante bien. Y es posible que él también entendiese o hablase el latín. Dicho esto, hay que saber que la lengua materna de Jesús, como lo de los judíos de esa época, en el siglo I, era el arameo. ¿Vieron lo complejo que es esto del Jesús histórico? Y apenas hemos hablado de Pablo y de Marcos. Todavía tenemos que estudiar a Mateo, Lucas, Juan y al historiador Josefo. Pero para eso, mejor nos vamos a otra localización porque además está empezando a ser un poquito de frío por aquí. Ahora bien, tenemos que hablar de lo que conocemos que no sea neotestamentario porque hay algunos que afirman que Jesús realmente no existió sino que es una figura literaria. ¿Por qué? Porque la mayoría de los textos que tenemos sobre la existencia de Jesús son los evangelios. ¿Existen acaso textos no teológicos que narren la existencia de Jesús o que lo nombren? Pues en efecto sí, no vamos a ahondar demasiado por ejemplo, no vamos a hablar de Tácito pero vamos a hablar del más famoso de todos que es el testimonio Flaviano. Según Piñero es difícil establecer con certeza muchos detalles sobre la vida de Jesús debido a la falta de fuentes. No obstante, existen algunos textos antiguos que hacen referencia a la figura pues de Jesús histórico como los escritos justamente de Flavio Josefo que era un historiador judío del siglo primero que nombra a Jesús en su obra Antigüedades Judías. En este texto Josefo describe a Jesús como un hombre sabio pretencioso y que era seguido por muchos judíos y también por gentiles. También menciona que Jesús fue acusado por los líderes religiosos de su tiempo y condenado a muerte por el gobernador Poncio Pilato. Otro texto que también menciona Jesús es el de las guerras judías que hace referencia no a Jesús sino a Santiago que era su hermano. Era descrito como el hermano de Cristo. Sin embargo este pasaje algunos afirman que es un añadido posterior. Hay que pensar que en esos tiempos los cristianos querían legitimar su creencia y alteraban los textos de otros historiadores anteriores. También hay fragmentos del Talmud que mencionan a Jesús en conjunto con otros escritos judíos de la época romana. En estos textos Jesús es nombrado como Yeshu y se le describe como más bien un hechicero que llevó a cabo algunos hechos ilegales y que fue condenado por las autoridades judías. A pesar de la carencia de algunas fuentes históricas más precisas Piñero destaca la importancia de contextualizar a Jesús en ese entorno histórico y muy tradicional en una región sobre todo que estaba ocupada por el imperio romano aquí donde nos encontramos ahora esto estaba ocupado por el imperio romano. Ya hablamos de Pablo de Marcos de Josefo nos queda ahora estudiar en qué nos ayuda históricamente el evangelio de Mateo de Lucas y de Juan pero para eso los voy a llevar a un lugar que se encuentra a varios kilómetros de Jerusalén tenemos que ir a la ciudad de Belén en donde según la tradición nació el propio Jesucristo. Bienvenidos a Belén hemos cruzado para el lado palestino y aquí justo detrás de mí se encuentra la iglesia de la natividad porque la iglesia de la natividad bueno ya ustedes se podrán imaginar que según la tradición aquí es el lugar en donde nació Jesús es cierto esto bueno primero vamos a entrar voy a enseñarles un poco cómo luce y después vamos a hablar sobre la historicidad pueden fijarse que aquí había una entrada esto lo construyeron bueno parcialmente los templarios fíjense que había una entrada grande que fue tapeada después construyeron los propios templarios una entrada más pequeña y finalmente fueron los otomanos los que hicieron esta puerta pero qué pasa se llama la puerta de la humildad porque para entrar estás obligado a hacer una reverencia y así es como luce la entrada aquí aquí es como se baja a la parte más importante está lleno de gente la cola tarda más o menos dos horas aquí chicos es donde según la tradición Jesús nació hay una estrella con 14 puntas eso representa las 14 generaciones desde Abraham hasta Jesús pasando por David también representa las paradas de la vía dolorosa es un número importante así luce me voy a acercar un montón esto es un lugar muy sagrado para todos los cristianos del mundo el segundo lugar más importante de la cristiandad no estoy hablando bajito pero mucha gente este es el pesebre ahora no vamos a entrar porque están celebrando una misa pero luce más o menos así miren la parte central es preciosa bueno resulta que esta parte está reservada para la iglesia ortodoxa griega mientras que la salida por aquí se sale aquí está el lugar de la natividad en lo que sales estás en la zona de la iglesia armenia no sé si lo pueden ver bien allí están los libros escritos en armenio aquí tienen una representación de las generaciones justamente lo que estábamos discutiendo sobre la estrella de 14 puntas lamentablemente no está completo este es un mosaico del tiempo de los cruzados dentro de la iglesia van a encontrar 44 columnas y son de qué de mármol rojo muy muy extraño este mármol es muy especial porque no se consigue en esta zona del mundo sino que vienen del norte de Italia estamos hablando de construcciones del tiempo de los cruzados entonces la mayoría de los cruzados eran europeos y entonces traían eso para acá ya ustedes se imaginarán ¿cuándo fue la fecha exacta del nacimiento? ustedes saben que la tradición dice que fue el 25 de diciembre pero eso se celebra es a partir del siglo IV con el emperador Teodosio mediante un edicto que es el edicto de Tesalónica en donde se decreta que el cristianismo es la religión oficial de todo el imperio romano entonces ¿qué pasa? que concienzudamente se toman algunas figuras de dioses paganos que pueden ser más o menos compatibles con las creencias cristianas y fiestas como la del Sol Invictus que es la fiesta del Sol Invictus bueno es una fiesta romana que tiene lugar ¿qué fecha? pues el 25 de diciembre pero entonces ¿qué ocurre campeones? bueno que muy probablemente Jesús no nació aquí en Belén primero no tenemos ninguna mención precisa durante ese periodo no existe ningún texto nada que nos guíe a pensar que Jesús nació aquí segundo las menciones hechas en los evangelios siempre hablan de Jesús como Jesús de Nazaret ¿por qué entonces? ¿cuál es la razón para que los evangelistas le diesen tanta importancia al hecho de que Jesús naciese aquí en Belén? bueno es muy interesante y es que esta es la ciudad ojo esta es la ciudad del Rey David ustedes ya saben que la ciudad de Belén o Bethlehem como se dice en el idioma local es el lugar de nacimiento y de coronación del Rey David es muy importante este personaje tanto para cristianos como para judíos el hecho de que los evangelistas hayan escrito que Jesús nació aquí en Belén es muy probablemente una teologización del personaje recuerden en la historia no hay nada que sea 100% seguro pero lo más probable es que Jesús no haya nacido aquí en Belén es verdadero entonces lo que encontramos dentro de la iglesia de la natividad saquen ustedes sus propias conclusiones tienen que recordar que en el evangelio el lugar de nacimiento de Jesús es mencionado en dos y los otros dos evangelistas no dicen absolutamente nada piensen entonces que en el siglo I la niñez de Jesús su juventud no fue realmente relevante porque Marcos no hubiese dado más descripciones al respecto además los evangelios que lo cuentan son los de Mateo y Lucas Marcos no hace referencia al nacimiento y Juan tampoco cuestión muy interesante pero no vamos a hablar todavía del evangelio de Mateo ni de Lucas ni de Juan sino que discutiremos un poco sobre Herodes y la famosísima matanza de los inocentes hay que saber además que la primera mención que se hace sobre este lugar en específico como sitio exacto del nacimiento de Jesús lo hace un filósofo llamado Orígenes de Alejandría en el año 248 hace alusión a que él nació aquí habían pasado prácticamente dos siglos antes de que nadie nombrase a este lugar como el sitio sagrado también hay que considerar que esto fue construido como la iglesia que vivimos en Jerusalén por la madre de Constantino aunque ya existía un templo aquí pero no vamos a ahondar demasiado escuchen esto que les voy a decir ahora Jesús nació antes de Cristo de eso tenemos casi total seguridad ¿por qué? bueno gracias a la información que Joséfo nos transmitió de Herodes les voy a contar la siguiente parte desde este punto tan interesante que es donde empieza el desierto en donde según la tradición Jesús ayunó por 40 días justamente es esta parte en donde se inicia ese desierto de aquí hasta bueno ya Jerusalén sabemos con total seguridad que Herodes murió en agosto del año 4 antes de Cristo eso quiere decir que Jesús nació un poquito antes entre el año 5 y el año 7 más probablemente entre el año 5 y el año 6 entonces es muy curioso que Jesús nació antes de Cristo todo esto lo sabemos porque es una de las poquísimas vidas de un personaje de la antigüedad que ha sido documentada muy fielmente y eso se lo debemos nuevamente a Josefo y eso me lleva a hablar de la matanza de los santos inocentes o la matanza de los inocentes el día de los inocentes que fue un hecho que muy probablemente escuchen esto muy probablemente no es histórico nunca pasó gracias al libro de las antigüedades de Josefo que les mencioné antes conocemos muy bien la vida de Herodes sabemos además que Jesús nació durante los últimos días de la vida de Herodes sin embargo en ninguna fuente o escuchen esto bien en ninguna fuente se menciona ninguna matanza de los santos inocentes estamos hablando de un hecho que tuvo lugar presuntamente a 10 minutos de Jerusalén como puede ser que un hecho tan importante tan capital no haya sido documentado ni por romanos ni por judíos bueno ni por ningún historiador ni griego nada por lo tanto es muy improbable que la matanza de los santos inocentes haya tenido lugar probablemente se trate de una teologización nuevamente hay que destacar que Jesús fue un personaje irrelevante durante su infancia es por eso que Marcos sencillamente obvio esa parte no hay prácticamente ninguna mención también es esa una de las razones por las que hay tantos pero tantos pero tantos evangelios apócrifos y hablando de evangelios apócrifos ¿qué son? ¿por qué hay tantos? seguramente me están diciendo bueno Ramón ¿qué pasa con los evangelios apócrifos? vamos a hablar de los evangelios apócrifos pero no aquí ¿qué les parece si nos trasladamos al mar muerto que está por allá? y allí les cuento un poco sobre los evangelios apócrifos y también sobre los otros evangelistas que nos faltan Mateo, Lucas y Juan vamos para allá aquí estamos en el mar muerto vamos a llegar a la orilla porque estamos como una especie de resort una vez allí uy camello y una vez allí nos ponemos a discutir les dije que era un tema muy complicado históricamente hablando es muy complicado hay un historiador exégeta muy interesante es filólogo experto en griego demótico se llama Yogari Puyol a mí me gusta bastante aunque bueno entre historiadores hay muchas discrepancias con respecto a algunas cosas que él dice él escribió un libro muy bueno que me gustó bastante se llama Erase una vez Jesús el egipcio entre los especialistas hay muchísimo debate con respecto a lo que dice ese libro pero en una de sus charlas dice algo que me gustó bastante dice que él estaba discutiendo con una persona muy creyente él explicaba que se debía hacer una diferencia entre el Jesús histórico y luego ya la creencia personal que hay que intentar ser objetivo lo más objetivo posible es difícil por supuesto sobre todo si tú tienes una fe muy fuerte pero esta persona le responde lo siguiente entre la verdad y mi Jesús yo me quedo con mi Jesús entonces ya en ese caso no hay absolutamente nada que discutir porque bueno ya ustedes ustedes saben leer entre líneas por eso independientemente de si eres muy creyente o no esto no es excluyente es decir una cosa no prela a la otra en fin vamos a acercarnos a la orilla y allí continuaremos hablando todo lo que nos falta que ya les dije es muy extenso yo creo que aquí podemos hablar un poquito más detrás de mí se encuentra Jordania nosotros visitamos este mismo lugar pero desde la orilla que se encuentra al otro lado como ya saben el mar muerto es el punto más bajo de la tierra nos encontramos a casi 500 metros por debajo del nivel del mar ahora bien según hemos avanzado en este video seguramente algunos se harán una pregunta fundamental pero Ramón que pasa con los evangelios apócrifos que pasa con el evangelio de Pedro el evangelio de María Magdalena el evangelio de Judas entre los evangelios apócrifos y canónicos hay más de 80 libros sin embargo como ya lo hemos dicho en este video solamente hay 4 canónicos excluyendo las cartas de Pablo que no son evangelios los demás son documentos tardíos no considerados sagrados por la iglesia católica ¿por qué? bueno por muchas razones pero la más importante de todas es que los evangelios canónicos son los más cercanos a la vida de Jesús es una cuestión de cronología se escribieron más o menos entre el año 70 y el año 100 en un periodo de 30 años empezando por Marcos y terminando con Juan los evangelios apócrifos son cronológicamente más modernos imagínense que el primero por ejemplo es el evangelio de Pedro que data de más o menos el año 130 y así se escriben a lo largo de muchos siglos un montón de otros evangelios llegando incluso al siglo 9 o al siglo 10 ya se imaginarán que aquello que se escribió en el siglo 10 pues no tiene la misma relevancia histórica que aquello que se escribió en el siglo I entonces ¿qué sabemos? bueno pues que cada evangelio utiliza elementos escritos anteriormente Pablo fue el primero el segundo fue Marcos que utilizó muy probablemente las cartas de Pablo y una fuente Q ¿quiénes vienen después? Mateo y Lucas son posteriores a Marcos porque hay que tener muy en cuenta que cada escrito intenta enmendar al escritor anterior intenta agregar las cosas que faltaron intenta arreglar los vacíos y eso es precisamente lo que hacen Mateo y Lucas continuemos ahora con el evangelio de Lucas y de Mateo que son más o menos contemporáneos tenemos que referirnos de nuevo a Papías ¿se acuerdan? Papías de Hierápolis el historiador que los nombra que les da nombre por primera vez ¿qué dijo él de Mateo y de Lucas? Papías dice que Mateo y Lucas aceptan a Marcos y a su teología es decir que son paulinos y que por supuesto utilizan a Marcos y a otra fuente como boceto como punto de partida Papías dijo también que Mateo escribió esos evangelios sus evangelios en hebreo o en arameo el problema está en que nosotros no tenemos esa información nosotros no disponemos de esos textos no se han descubierto y en consecuencia Papías no está hablando del mismo Mateo que ustedes y yo conocemos es un Mateo diferente además una cosa muy importante el evangelio de Mateo fue escrito en griego de hecho muchas veces se utilizan frases directas casi que palabra por palabra de la Septuaginta o de la Biblia griega y por consiguiente sabemos que no es el mismo Mateo de Papías ahora recuerdan que les había mencionado una fuente Q o una fuente unos escritos de los dichos de Jesús de las cuales hoy no conservamos ninguna copia pero que estamos muy seguros de que existió ¿por qué lo presumimos? en cierta forma gracias al evangelio de Mateo y de Lucas ¿por qué? porque el evangelio de Mateo y de Lucas comparten muchísimas similitudes y eso no puede ser coincidencia porque recuerden esto fue escrito gracias a testimonios orales y no puede ser que la gente dijera exactamente las mismas cosas a las mismas personas al mismo tiempo para que los textos fueran casi que palabra por palabra idénticos por esa razón sabemos que Mateo y Lucas utilizaban una misma fuente la pueden mirar en Google para que sepan un poco más sobre la fuente Q porque vale la pena indagar ahora bien ¿qué dijo Papías sobre Lucas? pues no dijo nada de nada de nada para Papías no hay Lucas o sencillamente el texto en donde lo nombraba no ha sobrevivido hasta nuestros días sin embargo Pablo de Tarso sí que nombra a un tal Lucas como si fuese uno de sus colaboradores ahora no sabemos nosotros si nos estamos refiriendo al mismo Lucas porque hay un vacío temporal bastante grande entre el evangelio de Lucas y las cartas de Pablo recuerden las cartas de Pablo son del año 51 y el evangelio de Lucas es posterior al año 70 ¿habrá vivido Lucas tanto tiempo? no lo sabemos ah y no hay que olvidar que el evangelio de Lucas en realidad tiene dos partes el evangelio propiamente y los hechos de los apóstoles los hechos de los apóstoles son la segunda parte del evangelio de Lucas ¿por qué se escribió en dos partes? sencillamente porque era muy largo y las hojas de papiro no alcanzaban para escribir los dos evangelios o al menos eso se presume por si no sabían quién era el autor de los hechos de los apóstoles ahora lo saben fue Lucas pero también piensen campeones que los evangelios no eran libros que se pensaron para estar juntos eran obras independientes esto está súper baboso miren bueno no eran libros que se pensaron para estar juntos eran libros separados que se unieron después en siglos posteriores recuerden que cada uno tenía un objetivo diferente entonces bueno muchas cosas que no sabemos aquí me siento yo como un campo minado no sé dónde me metí porque hay zonas que son como como medio pantanosas y arena movediza y tal bueno voy a salir de aquí y seguiremos hablando un poco sobre lo que nos falta de Lucas Mateo y el evangelio de Juan hay un par de pasajes en el evangelio de Lucas que son muy extraños el primero es que pinta a Pablo sin que este fuese escritor sin que este escribiese cartas o sea no nombra el hecho de que Pablo escribiese cartas cuando ese es uno de los roles más importantes de Pablo otra cosa además que es muy extraña es que Lucas elimina un pasaje importantísimo de Marcos y lo sustituye por un viaje de Jesús por eso dicen los especialistas que hay que mirar a Lucas con muchísimo ojo crítico porque muchas de las cosas que están allí o son exageradas o no tienen mucho sustento histórico ustedes me entienden además Lucas es el único de todos los escritores incluido Marcos que pone en boca de Jesús las siguientes palabras el reino de Dios ya está aquí los demás evangelistas y Pablo dicen que el reino de Dios está por venir pero no dicen que el reino de Dios ya está aquí eso es una gran contradicción con los demás evangelistas y además el propio Jesús cuando enseña al Padre Nuestro dice venga a nosotros tu reino es decir que el reino de Dios no está aquí se podría pensar que Lucas dijo esto porque cuando lo escribió el reino de Dios el Mesías no había regresado tal y como lo habían profetizado en consecuencia con esta frase del reino de Dios ya está aquí se puede extender esa segunda venida por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos infinitamente y bueno campeones nos queda un último evangelio del que hablar el evangelio de Juan que es el más tardío también por eso lo dejé al final del video pero se nos ha hecho un poco tarde y deberíamos volver a tomar la ruta hacia la parte más norte de Palestina y en nuestra última parada hablaremos del evangelio de Juan y también daremos algunas conclusiones ahora para hablar de Juan tenemos que referirnos una vez más a Papías y yo sé que ustedes están diciendo Ramón qué fastidio con este Papías pero es que Papías fue el primero en escribir sobre los evangelistas y ponerles un nombre entonces estamos obligados a hablar sobre él pero qué dijo Papías sobre Juan bueno esto es muy extraño muy enigmático Papías dice que Juan fue un discípulo de Jesús que vivió por mucho tiempo pero ojo con esto era distinto a otro señor también llamado Juan que fue el escritor del Apocalipsis entonces tenemos a un Juan que era supuestamente discípulo y luego tenemos al Juan del Apocalipsis hay que tener en cuenta que ya en el siglo II o sea en los años posteriores al año 100 ya se pensaba que los escritores eran diferentes eran dos personas distintas asimismo Clemente de Alejandría por ahí por el año 180 dijo lo siguiente sobre el evangelio de Juan Juan el último evangelista viendo que los otros evangelios solamente muestran una imagen corpórea de Jesús y siendo impulsado por conocidos de él y por el Espíritu Santo decide componer un evangelio espiritual y es que Juan en su evangelio parece que hablará de un hombre completamente distinto en el evangelio de Marcos de Mateo y de Lucas se describe a un Jesús mucho más terrenal mucho más paisano sin embargo Juan pues describe un hombre que se sienta y habla y habla pareciera que estuviese describiendo a una persona completamente diferente para Pablo Jesús fue divino desde su resurrección para Marcos la divinidad de Jesús comienza desde su bautismo a partir del momento en el que es bautizado para Lucas y para Mateo es antes es desde el momento de la concepción pero para Juan todos están mal todos están equivocados porque Jesús es divino desde hace siglos de los siglos de los siglos de los siglos desde antes de la concepción desde antes de la existencia desde el que se yo en definitiva ¿quién fue Juan? no lo sabemos sabemos que no fue uno de los doce discípulos sabemos que nunca vio a Jesús los exégetas y los especialistas los filólogos los historiadores lo deducen porque escribió sobre lo ya escrito a ciencia cierta no sabemos nada de ninguno de los evangelistas como ya dijimos eran escritos anónimos a los que se les puso nombre en el siglo II y que el primero que los nombra es pues el señor Papías con todo lo que ya hemos mencionado podemos concluir muchísimas cosas ¿qué piensan ustedes? me gustaría que lo dejen aquí en los comentarios en definitiva sabemos de Jesús muy poco pero existen certitudes que los investigadores y los historiadores afirman la más importante es que es prácticamente innegable que Jesús o un personaje histórico con el nombre de Jesús sí existió asimismo hay algunos pocos que pues están casi seguros de que no existió un personaje Jesús como tal sino que es más bien una figura literaria esto representa un gran problema porque habría que explicarlo desde precisamente la literatura habría que explicar cómo se formó y cómo se gestó este movimiento de una figura imaginaria que fue ideada pues nada más en texto y eso es sin lugar a dudas muchísimo más difícil es mucho más sencillo entender a una figura histórica con el nombre de Jesús ahora bien como ya hemos visto ningún texto fue escrito durante la vida de Jesús en resumen Jesús nació antes de Cristo más o menos en el 6 antes de Cristo y murió más o menos a sus 30 y pico años eso quiere decir que moriría antes del año 30 de nuestra era no existe ningún texto ni por la mano de Jesús ni por ningún otro durante ese periodo de tiempo de hecho el primer texto es el de Pablo de Tarso seguido por el Evangelio de Marcos una fuente Q que es desconocida de unos hechos de Jesús que no hemos encontrado después viene el Evangelio de Mateo y de Lucas y finalmente el Evangelio de Juan en torno al año 100 estos evangelios no fueron ideados para estar juntos esos libros se pusieron juntos posteriormente cada uno intenta enmendar al escritor anterior agregando sus propias conclusiones tienen que saber que ambas posturas tanto la teológica como la histórica no son excluyentes entre sí eso quiere decir que tú puedes perfectamente entender al Jesús histórico asimilar todo lo que yo te he contado aquí y al mismo tiempo mantener tu fe intacta tienen que saber además que toda la información de este video no me la inventé yo todo ha sido sacado de libros de especialistas abajo en la descripción les voy a dejar una lista con muchos de los libros utilizados para hacer este video y también estoy muy interesado en leer sus comentarios pero les ruego por favor de la manera más atenta que se abstengan de hacer comentarios confesionales o que citen a apologistas cristianos que tienen una visión muy sesgada de la historia asimismo estoy muy interesado en leer comentarios relacionados con otros autores pero por favor no me manden autores evangélicos o autores que no se centran en la historia sino en la fe para crear argumentos porque eso pierde el rigor académico y aquí estamos tratando de estudiarlo de una manera objetiva autores como Josh McDowell Ray Comfort y ese tipo de evangélicos por favor no los citen porque no tienen rigor académico y están basando todos los argumentos en la fe que no tienen lamentablemente un sustento una base una piedra angular de desarrollo les pido por favor porque ya me ha pasado mucho en el pasado si me van a citar una fuente de algún texto antiguo asegúrense antes de que sea del siglo primero o del siglo segundo porque muchas veces me dicen no pero esta fuente o este evangelio dice que Jesús hizo tal 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 pero cuando ves la fuente es del siglo cuarto del siglo quinto y esos textos aunque son muy interesantes no prueban la existencia de ningún Jesús porque estamos hablando de 400, 500 años más tarde de los sucesos que aquí se han narrado y no lo digo por mí sino por las personas que no están demasiado empapadas en este tema y a lo mejor están viendo este video y es el primer acercamiento que tienen al estudio pues de la exégesis y de la historia de este personaje tan interesante que fue Jesús de Nazaret citar textos como la septuaginta como una prueba de la existencia de Jesús por favor hay que abstenerse de hacerlo porque eso sería un error un sesgo como les digo es más bien para la gente que no está demasiado empapada así que yo tengo muy buenos amigos historiadores y estoy seguro de que ellos van a comentar algunas cosas aquí súper interesantes también consideren si tú eres un experto en el tema si tú eres un historiador piensen que este es un video muy superficial solamente estamos arañando la superficie y la idea es expandir la curiosidad que aquellos que no tienen ni idea probablemente hay gente que está viendo este video y que es la primera vez que escucha todos estos argumentos históricos que ve estos documentos o que se entera de que en realidad los evangelios no fueron escritos por gente que conoció a Jesús sino gente que nunca lo vio en realidad se estarán diciendo vaya que interesante esto entonces claro para muchos historiadores esto será demasiado básico lo verán y dirán bueno pero es que esto es del primer año obviamente yo eso lo entiendo pero bueno es una pequeña introducción ya luego si a ustedes les interesa más podemos ahondar todavía más en el tema como un primer acercamiento yo creo que ya aquí hemos hablado bastante al respecto hemos recorrido bastante Israel hemos visto los lugares sagrados sin más que agregar no olviden seguirme en nuestras redes sociales arroba la vida de m y arroba mariemily barra baja que también les está preparando nuevos videos interesantísimos tampoco olviden suscribirse darle like y activar esa campanita porque nos ayuda muchísimo a continuar haciendo videos como estos espero que haya sido instructivo que haya sido lúdico que le hayan pasado bien y que hayan aprendido un montón cuídense mucho y hasta muy pronto chao chao